Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Conectate con Tribuna Minotinto en esta semana de quedarse en casa, estos días de cuidar nuestra salud antes que todo, de cuidar nuestra salud de la de nuestra familia después con todo este tema del coronavirus, del que no le vamos a dar mucha larga porque esa es la idea de esto, entretenernos esta semana, hablar de fútbol, recordar, revivir, aprender, conocer después, conocer, hace una semana bien productiva en Conectate con Tribuna Minotinto, además les damos las gracias a todos los que se han estado conectando, sobre todo porque llega gente nueva y se queda pegada cuando uno hace después otro live y otro live, entonces aparecen los mismos nombres del anterior, es decir, que está saliendo bien, que lo están disfrutando, que se están juntando con nosotros, que están aportando las entrevistas porque esto es por Venezuela, por el fútbol venezolano y ustedes son parte de eso, por eso ustedes preguntan, ustedes también opinan, ustedes también son parte de Conectate con Tribuna Minotinto. Gracias a los que se van conectando, Elber Venezuela, Ángelo Freites, La Minotinto Houston, equipazo, un equipo de venezolanos en Houston, Frey Sequera, José Regifo, Luis Delgado, a ver, gracias a los que se van conectando. Hemos tenido los últimos días, unos lives bien interesantes, con los que hemos llamado héroes anónimos del fútbol, en el caso de Napo Centeno, un tipo que significa tanto para la Binotinto y que no siempre entrevista. Julio Coronado, mi hermanito, hermanito, hermanito de mil batallas, gracias por estar, César Augusto, Jackson Santeris. Entonces lo tuvimos a Napo Centeno, ayer tuvimos a Simón Bardinet, fotógrafo de la Federación Venezolana de Fútbol, de la Binotinto, revivimos un montón de anécdotas con Simón. Ha sido bien productiva esta semana, la estamos aprovechando además cada uno desde casa para compartir. Ustedes han hecho unas preguntas buenísimas, ayer con Simón me pasó que yo tenía preguntas en mente, o se me iban ocurriendo, pero después leía las preguntas que ustedes hacían y me salía de mi libreto y de mi idea y dije esta está buenísima. Y eso nos encanta, que ustedes sean parte de esto. ¿Desde qué son las pruebas para ser parte de la Binotinto? A ver, si preguntaste, no sé, por la Binotinto en Houston, no hay edad, no hay edad. Solamente hay que tener ganas y buen corazón y tener toda la disposición del mundo y dejar el alma en la cancha. Pero si me preguntaste por la Binotinto en Houston, no hay edad. Después, en la Binotinto, de mayores, pues hay un proceso de proceso, hay módulos, hay categorías. Lo cierto es que hemos estado conversando esta semana con gente que no siempre está en la cancha, no siempre está en el engramado, pero que es muy importante para el fútbol. Repaso, lo teníamos a Napo Centeno esta semana, que por cierto, vamos a tener segunda parte pendientes al Instagram, que vamos a tener a Napo y va a ser muy interesante. Muy interesante va a ser, ahí responden, a más de 17 años preferiblemente a la Binotinto de Houston. Muy interesante porque Napo es la Biblia de la Binotinto. Y vamos a tener segunda parte con él, vamos a tener a Milena Jimón también, de Directive Sports, venezolana, el domingo. Así que pendientes a las redes sociales, en arroba mariocubey, en arroba tribunal de Binotinto y yo en bajo, ahí lo vamos a publicar. Hoy, también tenemos una persona que, de esas que no siempre están delante de la cámara, que no todo el mundo la conoce, pero que hacen un trabajo súper, súper importante. Estrella Armada, la preparadora física de nuestra Binotinto femenina, que ya hemos tenido acá a Aniuscar Rodríguez, la tuvimos a Lourdes, la Kika Moreno, pronto vamos a tener a Michelle Romero, pronto vamos a tener a Deina Castellanos. Así que siempre estamos bien cerca, bien cerca de lo que es también el fútbol femenino venezolano y por eso hoy la tenemos a ella. Estrella Armada es la preparadora física, ya le hago el request para que se junte con nosotros. Física de la Binotinto femenina. Así que gracias a Estrella por estar. Julio Coronado, quédate en casa, sí. Estrella, ¿cómo estás? Muy bien, ¿me escucháis bien? Sí, sí, perfecto, perfecto. Dale, acomódate como en tu casa. Tranquila que estamos en este modo. Quédate en casa y te puedes poner lo más cómoda que quieras. Claro, es que tengo una mesa que se reclina y se regula. Y digo, me lo pongo aquí a altura para veros bien. ¿Qué tal? Está bien. Oye, a ver, gracias por tu tiempo, gracias por estar, por compartir, por atendernos. Ya yo repasaba que esta semana de quedarnos en casa, que hemos aprovechado el tiempo para hacer los live, para conocer, aprender y todo lo demás, hemos tenido a esos héroes anónimos del fútbol. Lo tuvimos a Napo Centeno, por ejemplo, una vida abierta del fútbol venezolano, coordinador de selecciones, gerente deportivo y un montón de cargos. Tuvimos al fotógrafo de la selección masculina de la Federación de Fútbol, como es Simón Bardinet. Es decir, hemos tenido personas que no siempre están delante de la cámara, que no todo el mundo conoce, pero que son parte crucial del fútbol y por eso los llamamos héroes anónimos. Y por eso queríamos estar cerca también del cuerpo técnico de la selección de fútbol de Venezuela femenina, porque dirán Estrella. ¿Y quién es Estrella? Pero sí saben quién es Deina, pero sí saben quién es Daniuska y Lourdes y Michel. Entonces, por eso es súper importante que nos hayas atendido y estamos agradecidos de más por tu tiempo. Nada, muchas gracias. Un placer recibir ofertas. Sí que ahora con el tema online, pues están saliendo, pues claro, es mucho más fácil conocer a la gente a través de Instagram o de otras herramientas online. Yo, sinceramente, prefiero que conozcan a Daniuska, conozcan a a las demás. Y yo, si puedo, si alguien puede aprender de algo, que diga, que no diga, por decir, mira, nunca más voy a decir esto que ha dicho esta chica, pues genial. Yo genial. Pero que, bueno, las caras a mí no me importa que sean otras. Yo con que luego se vea el resultado en el campo. Y cuando hay viento estás feliz. Efectivamente. A ver, Estrella, le voy dando las gracias a los que se van conectando. CL2, la bomba, dice, ¿cuál es el objetivo del chat? Que no pueden acceder niños. No sé qué habla. El chat, primero que no es un chat, es un Instagram Live y después pueden acceder todos. Bienvenidos. No pasa nada. No sé por qué la pregunta. Pero gracias a los que se van conectando. Manu Moreno, a Jess Escalante, a Claudio Lavino, a Márquez Montilva. Pana, soy formador en Gol Vino Tinto. Qué bueno. Desde complicado, no sé, hasta 15 y entrenando una nueva tercera a la orden. Qué bien por César Augusto. Van trabajando por el fútbol venezolano. Qué bueno, qué bueno. A ver, gracias a los que se van juntando. A ver, Estrella Armada, preparadora física de nuestra selección Vino Tinto con esta reciente incorporación del nuevo cuerpo técnico. Pero, ¿quién es Estrella como ser humano también? Porque parte, y siempre lo vamos a repetir, parte del Conectate con Tribuna Vino Tinto es tener a los profes, a los entrenadores, pero fuera del engramado y saber cómo se formaron, cómo la viven, cómo son como seres humanos. Porque es un trabajo después. En el fútbol femenino, Dana, bueno, todo el mundo la ve como la jugadora. Ahora figura Nike, que es una cosa impresionante. Pero también es ser humano. Es decir, también tiene días malos. También se despecha, no sé. También come. También es un ser humano. En el caso de ustedes, los profes, el cuerpo técnico, incluso los periodistas que hemos tenido acá, bien de renombre, venezolanos, también son seres humanos. Pero, ¿quién es Estrella? ¿Cómo nace esa pasión por el fútbol de Estrella Armada? Bueno, yo, aparte de Estrella Armada, soy estrella, estre para los amigos. Yo me considero bastante llana. Ya te digo que el tema cámara, yo genial y acepto todas las ofertas, pero no me importa demasiado. Es verdad que por el tema formación, que me has dicho, bueno, formar, bueno, yo sigo en ese y espero siempre seguir en esa línea porque me gusta muchísimo formarme, aprender, bueno, millones de cosas. Yo, en principio, no sé, claro, la pregunta es muy general. No sé exactamente qué quieres que te cuente. ¿Cómo nació tu pasión por el fútbol? ¿Desde niña, en la escuela, tal vez ya te gustaba, perteneciste al equipo en la escuela? ¿Cómo fue? Yo siempre jugaba en el recreo de la escuela con todos los chicos al fútbol, ¿no? Y ahí empezó también mi pasión por el deporte en general. Ahí mi familia es súper deportista y siempre me ha promovido hacer millones de deportes y tal. Lo más accesible siempre es el fútbol, ¿no? Porque hay una portería, un balón, donde quiera que vaya. Y ahí en el recreo del colegio siempre he jugado al fútbol. Y es verdad que yo en mi colegio empecé a jugar al fútbol sala porque era lo más accesible y estaban todos los equipos federados y tal. Y ahí empecé a competir a fútbol sala. Antes de fútbol sala había hecho natación, tenis, no sé, un montón de cosas. A la vez hacía baloncesto. ¿Inducido por tu familia o es algo natural? Bueno, natural. Yo siempre, yo creo que todo va junto porque al final te crías desde chiquitita, desde chiquitita. Mi madre siempre dice que yo ni siquiera gateé, que yo directamente de la cuna corría. Entonces, bueno, mis padres también me promovieron, mi familia, a estar siempre en la calle, a jugar, a jugar conmigo, a llevarme a muchos partidos de muchos deportes y ahí empezó. Realmente yo, siempre me ha gustado el fútbol, siempre he estado ahí, pero lo que realmente siempre ha estado es el deporte de equipo. Yo siempre he jugado, he jugado, hubo un momento en el que jugaba las tres cosas a la vez, a fútbol, a balonmano y a baloncesto. Y bueno, una agenda apretada, pero a mí me encantaba. Y a lo que he jugado más en mi vida realmente ha sido a balonmano. Lo que pasa que luego a niveles de gestión de equipo, de deporte como equipo, pues el fútbol tiene otra oportunidad, otro recurso donde no lo tienen otro deporte. Sí, es que es el deporte más... Bueno, yo creo que por desgracia, pero bueno. Es el deporte más popular del mundo. En algún momento, no sé si la estadística cambió, en algún momento fue el segundo más jugado. El primero era el tenis de mesa por el montón de gente en Asia que lo practican y que en Asia tiene tanta gente. Y después el tenis de mesa o el ping pong, como comúnmente se conoce, era el deporte más jugado y el segundo era el fútbol. Pero el más popular ha sido el fútbol, el soccer. No sé si la estadística cambió, pero sí, es cierto que el fútbol te genera un montón de oportunidades por ese populismo que ha agarrado con el pasar de los años. Ahora, Estrella, cuando ya te toca enserearte en la vida, digamos, cuando terminaste tu escuela, cuando ya tenías de alguna experiencia en qué deporte te gustaba más, ¿cómo decidiste quedarte en el ámbito del deporte? ¿Cómo decidiste que tu carrera universitaria siguiese en el camino del deporte? ¿Cómo fue esa decisión y a qué universidad estuviste primero? Bueno, la verdad es que fue un poco raro porque yo, aunque te diga que estaba súper ligada al deporte, un momento en el que yo dejé de competir, dejé el balonmano y empecé el grado de artes escénicas. Y lo terminé. O sea, hice el grado de artes escénicas antes de INEF, de ciencia del deporte. Y luego cuando terminé artes escénicas, yo dije, yo soy muy gafa, me gusta mucho estudiar. Y dije, no, yo quiero seguir estudiando más cosas porque sí, porque profesionalmente, bueno, esto me encanta, pero tampoco me... Y dije, bueno, pues obvio voy a estudiar deporte, ¿no? Que esto es lo mío de siempre y tal. Y la gente me decía, pues has tardado un montón, encima has hecho otra carrera antes, pero fue ello, yo creía que nunca la ibas a hacer. Y al final, bueno, me fui a Madrid, yo soy de Málaga, del sur de España, y me fui a Madrid a estudiar. Mucha playa en Málaga, ¿no? Ay, sí. ¿Sí? Mucho de menos. Sí, en serio. ¿Hace cuánto no vas a tu tierra, Málaga, a tu playa, a estar tranquila en tu patio? Bueno, bueno, no tanto, o sea, está cara. Lo que pasa es que yo soy muy familiar y me gusta ir mucho, pero no sé, hará cuatro meses, más o menos. Pero ya no vives ahí, extrañas, me imagino, tu día a día en tu patio. Sí, sí. Es que yo vivo enfrente de la playa. No. A mí esto de no tener playa me afecta muchísimo. Bienvenido al club. Ya lo llevo mejor, a ver. Yo estoy en este club. Llevo cinco años en... Sí, pues mira, me entenderás, porque ya lo llevo mejor, porque ya en Madrid llevo cinco años y bueno, pero... O seis, cinco. Cinco. Pero el primer año yo me ahogaba aquí. Digo, madre mía, que miro por la ventana y no veo el agua, pero esto qué es. Y el cielo después no es tan azul y un montón de cosas que sí tiene una costa. La temperatura, sí, sí. Entonces te vas a Madrid. Sí, me voy a Madrid, estudio ciencias del deporte y también descubro un tema muy ligado con las lesiones, con el masaje. Hago quiro-masaje a la vez que estoy estudiando la carrera de ciencia del deporte. Hago también osteopatía mientras que estoy estudiando la carrera, porque osteopatía son tres años y luego, bueno, tiene más años para especializarte. Entonces empiezo a estudiar las dos cosas a la vez y eso es. Eso es lo que me llevó a Madrid. Eso es lo que me llevó a estudiar todo esto, tanto artes escénicas como ciencia del deporte, como osteopatía. Ahora estoy estudiando un máster de investigación en ciencia del deporte, que me gusta mucho la investigación. O sea que más allá del campo, más allá de tu pasión por el deporte en el campo, de estar ahí jugando o trabajando, tienes rato también que te dedicaste a estudiar. Dijiste, esto es lo que me gusta y yo voy a formarme también profesionalmente en esto, porque mucha gente pertenece, por ejemplo, a un cuerpo técnico, en el caso del fútbol, por la experiencia que tuvo como jugador, ¿no? En algún momento, sin necesidad de estudiar. Pero tú te enfocaste a estudiar muchísimo en eso. Hoy sigues en eso, en el campo de trabajo, pero también actualizándote, estudiando siempre. Sí, ojalá siempre. De verdad, porque mientras que la vida me lo permite y la cabeza, pues, es genial, porque a mí eso de que tengas experiencia previa en el deporte me parece primordial, porque puedes saber mucho, pero de teórica, ¿no? Teóricamente, pero es verdad que luego hay gestos, hay cosas y... Hasta códigos de camerinos a veces, ¿no? Sí, sí. Códigos de camerinos... Yo, aunque eso sea del deporte intrínseco, del español y el venezolano, yo todavía lo sigo aprendiendo, porque dicen cosas que a veces yo no entiendo. Y te voy a preguntar, ¿esto qué significa? No sé, cualquier cosa. O sea, yo explico cualquier ejercicio, bueno, explico cualquier ejercicio y cada vez que digo cojan tal, ya todo el mundo, ja, ja, ja. No, ya me han explicado lo que es el tema del chinazo, entonces ya lo voy manejando mejor. Madre, ya tienes un poquito de venezolalía en las venas. Sí, sí, sí. Y todas no paran de explicarme cosas, playas de allí de Venezuela, tal, y yo, bueno. Esto es Venezuela, ¿no? No, no estuve todavía en Venezuela. No, todavía. ¿Solo has trabajado dos módulos o un módulo con las chicas? No, dos módulos. Lo que pasa que, claro, o sea, el nuevo cuerpo técnico lleva poco tiempo hecho de módulo, porque aunque haya pasado un poquito más tiempo, hubo el parón este de Navidad en medio, ahora el parón coronavirus. Sí. Entonces, realmente, Pamela sí que lleva un pelín antes, y Vincenzo, que estuvieron en Venezuela antes, pero como módulo oficial, solo llevamos dos. Entonces, yo llevo dos. Ahora, Estrella, ¿cómo conoces primero a Pamela Conti? ¿Cuál fue ese primer contacto? Entiendo que ustedes ya habían trabajado en Italia, ¿no? Previo a entrar a la selección, ustedes ya habían trabajado juntas. ¿Cómo la conociste? ¿Y cómo fue ese proceso de trabajo con ella antes de llegar a la selección femenina de Venezuela? Bueno, yo la conocí como amiga normal, porque teníamos amigos en común, personas en común, y nada, y nos conocimos aquí en Madrid. De hecho, ni yo siendo de Madrid, ni ella de Madrid, nos conocimos en Madrid por gente en común y tal. Y nada, bien, cada uno de nuestros trabajos, quedamos pues para tomar algo, o sea, quedamos de amistad, y igual, ah, sí, tú eres prep, ah, sí, no me digas, ah, tal, y ya como que, nada, se fue interesante, pero yo creo que como cualquier amiga, ¿no?, me interesó por tu vida. Sí, capaz te lo contó entre tragos y hablaron de fútbol, qué bueno que haces esto, y ahí. Sí, así fue, así fue, y incluso me dijo, ah, pues mira, tal, cuando tuvo la oferta de la federación y tal, pues a mí me lo contó como cualquier otra cosa, ¿no? Y yo, ah, joder, me alegro un montón. Nunca creí que finalmente me lo iba a ofrecer a mí, pero, y así fue, todo esto fue, obviamente, después de haber trabajado con ella en Italia, porque surgió una oportunidad ahí en Italia, y me dijo, oye, pues te vienes, y yo, me encanta, yo soy muy aventurera, y dije, ah, ¿puedo? Sí, claro, venga, me voy, tal. No fue tan rápido, ¿eh?, pero el resumen es ese. Sí, nos fuimos, trabajamos juntas, a mí me gustó bastante. ¿En qué club trabajamos juntas? Estuvimos en la Torre Femenil. Ok. Allí, en italiano, que fue un show también. ¿No hablás italiano cuando llegaste ya? No, pero se me, bueno, se me dan bien los idiomas, y el italiano, he descubierto, se me da muy bien. Ah, mira. La verdad, lo entendía mucho, a los dos, tres días ya estaba yo prácticamente, o sea, intentando explicar el ejercicio en italiano, y bueno, me resultaba fácil con respecto al castellano, y muy bien, la verdad es que muy bien, incluso las chicas con las que estábamos trabajando, también daban, allí se da castellano en el colegio, entonces algo sí que me ayudaban y me entendía. Claro. Y nada, y luego, pues cuando surgió la oferta, pues me llamó un día, oye, Estre, ¿te acuerdas? La selección que me han comentado, tal, no, es que quiero que venga, y claro, pero, así, claro, a mí me extrañaba porque a mí ya me había hablado del tema, pero nunca ofreciéndome nada, y no pasó, o sea, a mí no se me pasó por la cabeza siquiera. Capaz tú estabas tanteando, te dejó la pelota picando a ver si tú rematabas o si te la quedabas. Pues, mire, yo tan tonta, yo sin enterarme de nada, no, no, la verdad es que no. Y nada, y una vez me ofreció, estoy moviendo, tal, posibilidades, claro, yo no sabía si tenía que irme a Venezuela o no, tal, y nada, finalmente, pues aquí estamos. Y la propuesta, cuando hablaste con Pamela, cuando ya fueron más a fondo las condiciones, imagino que, ¿sabes qué? No tienes que residir en Venezuela, van a trabajar los módulos y van a hacer todo esto, pero no tienen que residir en Venezuela. O sea, ¿fue eso parte de las condiciones o sí les están exigiendo que permanezcan un tiempo en Venezuela? Bueno, a mí personalmente no. Yo no tengo por qué trabajar en Venezuela, porque realmente también, como yo hago un seguimiento, o sea, una de mis labores más gordas es hacer seguimiento de las chicas, ya no, si marcan o no marcan goles, que no es tanto mi rol, es que todas estén bien, porque como somos selección, pues todas tienen que llegar bien al módulo, cada uno, unas tienen la liga parada, otras no, otras están en pretemporada, o sea, es un lío en realidad, y necesito que todas lleguen en forma y bien y sin lesiones y tal, a esa fecha, todas, estén en el país que estén. Entonces yo hago ese seguimiento, y realmente eso no me impide estar en ningún sitio del mundo. Claro. Porque es que aunque yo esté en Venezuela, la gente, las chicas no están allí. Ah, y si te vas a Venezuela, si te vas a Venezuela se te va a complicar un poco, porque el internet y muchas cosas en Venezuela, Bueno, ya eso me ha contado. Y muchas cosas en Venezuela, pues no te van a permitir hacer ese trabajo en unas condiciones adecuadas, entonces tampoco tendría sentido, ¿no? Claro, yo la verdad es que aquí, con las herramientas que tengo y que estoy acostumbrada, estoy muy contenta, porque me permite hacer mi trabajo sin problema. De hecho, alguna vez sí que el problema surge cuando hablo con alguna que está en Venezuela y justo tiene algún problema de esa índole, ¿no? Sí. Entonces, ya me tengo que esperar, obvio, no hay ni... ¿Qué hacemos? O sea, es que no tengo nada que decir, es que no lo podemos contar a nosotros y ya está. ¿Cómo hace estrella el seguimiento de las chicas? Porque son un montón, porque hoy, gracias a Dios y gracias a un trabajo que se vino minando hace años, hay varias venezolanas jugando ya alrededor del mundo. ¿Cómo es el trabajo? ¿Tienes que enviarle correo a los departamentos, a los cuerpos técnicos? ¿Haces contacto primero con el departamento de prensa para hacer el lazo? ¿Tienes que ver videos, buscar los videos? ¿Cómo es ese seguimiento? Bueno, realmente el seguimiento inicial, el seguimiento inicial básico, digamos, sería, obvio, el contacto con la jugadora. Es verdad que no todas las jugadoras que han ido a cualquier módulo están en seguimiento, porque, ten en cuenta que no todo el mundo repite, ahora somos un cuerpo técnico nuevo y es verdad que irán oscilando personas, no sé, ni tengo en mente a nadie, pero es verdad que al final hay convocatorias y no todo el mundo está en seguimiento. Pero hay mucha, mucha gente que sí. Y lo primero es poner en situación a la jugadora y decir, oye, mira, quiero hacer este seguimiento, ¿qué te parece? Lo más normal que te diga, ah, pues bien, y ya está. Y después entra en el contrato con el preparador físico. Para mí me gustó el preparador físico. Si hay chicas que no tienen preparador físico o quieren en el club que el contacto sea con otra persona, pues encantada. O sea, la cosa es tener contacto con algún rol de cuerpo técnico para tener información tanto de la jugadora, que para mí es primordial, como de alguien del cuerpo técnico que te dé datos a lo mejor más objetivos o unas opiniones diferentes que no son la propia jugadora, ¿no? Del estado de la jugadora, de cualquier cosa. Y dentro de eso, cada club, cada persona te da una información. Entonces yo juego con eso, con la información que me da. Imagino la información del club. Porque algunos tienen unas herramientas y otras, claro. Sí, y me imagino la información del club y también el testimonio de la jugadora. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó? ¿Cómo vas? Claro, claro, eso es. Yo con la jugadora es con quien más contacto tengo. A veces me siento hasta mal porque digo, qué pesada, ¿no? Bueno, todavía queda para el módulo. Yo aquí toda la semana, cada semana, semana y media, hablo con todas. Oye, ¿cómo estáis? No sé qué. No sé qué. Estabas en lesión. ¿Cómo te ha ido? Ahora, tienes plan de entrenamiento. No te quedes parada. Claro. O sea, ahora es la obsesión máxima. Claro. Y sí, esa es la idea. Si tienen datos de GPS, pues me mandan datos de GPS. Que tengo los pliegues. Vale, pásame los pliegues. Y bueno, ahí vamos. Está bien. Mira, leo aquí rapidito. Gracias a todos los que están, ¿no? A ver, Alberto Ferrer, Senatlanta. Abrazo, Aurora. Guanipa Suárez. Leonardo Lara de Té. Vivian Ventura. Carlos Bracho dice, saludos, Star. Luis Velarde. Saludos. Sammy Sánchez. Mira, un entrenador venezolano en África. Hemos estado en contacto en estos días y siempre están en live. Gracias, Aurora, por estar. Un saludo. Seguimos aprendiendo de las grandes experiencias. Qué grande, Mario. Y todo el equipo de Tribunal de Notinto. Gracias, Aurora. Y un saludo, Estrella. Gracias por todo lo que haces por nuestras chicas. A ver, José, José Fossi. Gracias a todos por estar. Pedro, bueno, siempre hay un hater. Pedro David Carrero Silva. Chama, tú ni sé quién eres. Nosotros sabemos que no sabemos quién eres tú tampoco. Ya. La cuestión no es contigo. Pero el bobo que... Ay, no. Bueno, siempre hay un payaso en medio de muchas personas buenas. A ver, yo ni estoy leyendo, la verdad. Ay, por ahí está. Por ahí está. Pero bueno, si no le gusta, ahí hay una X y te puede salir de live y ya. No tienes que perder el tiempo con nosotros porque la estamos pasando muy bien y hay mucha gente buena. Elber Venezuela dice que si has tenido, puso, has tenido la oportunidad de usar la app como la que usa el Chelsea para monitorear, monitorizar el ciclo mensual y planificar el trabajo con esos datos. Vale, me hace mucha gracia esta pregunta porque de verdad que ahora el Chelsea... Y yo, a ver, digo lo primero, es que me alegro muchísimo que haya salido la noticia. Porque eso quiere decir que la gente está teniendo en cuenta el ciclo menstrual en el entrenamiento de las jugadoras, ¿vale? Que eso es parte de humanizar el proceso, ¿no? De que no sea un jugador, no es un robot. Son seres humanos que tú necesitas ayudarlos y adaptarlos a las condiciones. Total, pero aunque seas un robot, tienes que saber que un robot masculino no es igual que un robot femenino. O sea, aunque tú no quieras humanizarlo, aunque solo quieras por rendimiento y no quieras que sea por personalizar el tema, da igual. Por rendimiento también tienes que tenerlo en cuenta. Entonces, la noticia ha salido del Chelsea y tal, y que ahora monitoriza... Eso ya se lleva haciendo... Hay clubes que lo llevan haciendo un tiempo ya con las jugadoras. Lo que pasa es que el Chelsea es el Chelsea y es una noticia innovadora. Claro. Digo que yo de verdad que me alegro un montón. Pero yo estuve haciendo tácticas en el Madrid Club de Fútbol Femenino con Blanca Romero. Ok. Que sabe muchísimo de influencia del ciclo menstrual en el entrenamiento. Y eso ya se... O sea, ella lo lleva haciendo tiempo, realmente. ¿Y cómo lo trabajan? Digo, porque cada una tiene su ciclo menstrual. ¿Cómo hace para equilibrarlo? Me imagino debe ser... A ver, a nivel científico todavía, quien lo trabaja o quien no lo trabaje. O sea, a mí me gusta que lo trabaje porque significa que lo tienes en cuenta. Ya está. Porque a día de hoy, haga la gente lo que haga, hay muy poca evidencia. Ok. ¿Vale? Entonces, ahora asumimos el riesgo en el que, como cada uno creemos por lo que la ciencia dice que ocurre, también nos podemos equivocar. Porque en 10 años dice la ciencia que es al revés y tú llevas 10 años haciendo eso. Sí. Bueno, pero es verdad que lo que la ciencia dice a día de hoy lo podemos tener en cuenta para ir oscilando nosotros la carga más o menos en base al ciclo menstrual. Lo más importante ahora mismo es saber que influye y tenerlo en cuenta. De la manera que tú veas, lee mucho, lo que sea, fórmate y ahí lo... Pero nosotros sí que, por la pregunta, le voy a contestar a mi amigo... Ah, que está bueno, está bueno el tema. Que es genial que nosotros... O sea, yo sí que lo tengo en cuenta. Si no preguntan a las chicas que yo soy pesadísima con los cuestionarios todos los días, el RP y el wellness, obvio me lo rellenan siempre y a veces meto otros cuestionarios ahí por saber cosas. Y en el wellness, en el wellness oficial científico, yo he añadido en mi cuestionario un apartado que me dice siempre en qué fase del ciclo están. Yo previamente he estado con ellas, les he explicado cómo decirme en qué fase del ciclo están y ahí me van contestando. Y si no, yo personalmente me voy acercando una por una cuando veo que alguna está en alguna fase del ciclo así que quiero saber muy bien cómo va, le pregunto. ¿Y cómo influye el ciclo después en el rendimiento deportivo? ¿Baja, sube, depende de cada una? ¿Cómo afecta? Es decir, ya que vienes trabajando en eso, la experiencia que tienes, ¿qué te ha dejado? ¿Cómo afecta el ciclo menstrual en las deportistas? Primero, me faltan muchísimas, muchísimas más experiencias y muchísimos, muchísimos más artículos que leerme del tema. Pero es verdad que lo primero que tenemos que saber es que es individual, es individual. Entonces, hay personas, hay chicas, claro, hay chicas que le afectan más y hay chicas que le afectan menos. Hay chicas que no le afectan, por lo menos fisiológicamente afecta a todo el mundo porque hay unas hormonas que oscilan en nuestro cuerpo. Pero sí que a lo mejor no lo achaca tanto o no es consciente de cómo le afecta. Entonces, eso digamos que tendría un poco de menos importancia, entre comillas, el ciclo menstrual en esa persona, pero sí que hay gente que le afecta muchísimo, aunque sea psicológicamente. O sea, que eso es trabajo para usted estar bien de cerca con cada una de ellas y trabajarla cada una la que le afecta más, la que le afecta menos. Y con el tiempo, o sea, a día de hoy, yo ya te digo, con dos módulos que hemos tenido, yo a día de hoy no te puedo decir, mira, yo sé perfectamente a quién le afecta más. No, a uno. Y después, como tú decías, que la ciencia cambia tanto y los estudios y bueno, y más. Sí, hay estudios que... Sí que daño muscular... Claro, hay estudios de, lo que sé, de influencia del daño muscular o de la recuperación o de influencia de los estrógenos o de los progesteronas, sí. Pero es verdad que ningún artículo te dice, vale, sí, aquí hay que trabajar con esto. A ver, se le fue la conexión a Estrella Armada, pero gracias por estar, gracias por estar. Moreno, a ver, Moreno, AGX. Ahorita voy con tu pregunta que está buena, que jugadora le sorprendió de su estado físico. Bueno, lo voy saludando a Miguel Naranjo. Miguel, de Punto Fijo, de la escuela. Abrazo grande, brother. Homel, ahorita voy con tu pregunta. Homel también, Andrés, Luis Goitia, Luis Velarde, Henry, gracias. Gracias a todos por estar. Luis, también te quiero. Hermanito, a ver, vamos a traer Estrella de nuevo. Vamos a traer Estrella de nuevo y ya la estamos conectando. Perdonad. Dale, estamos... No, no pasa nada. Sí, se me ha ido esto. Además, no tenía el Wi-Fi puesto, fíjate. Bueno, pero también falla, también falla. Sí. Que, nada, bueno. En resumen, que es muy individual, que hay que conocer muy bien a la jugadora, hay que seguir investigando sobre todo y teniendo en cuenta un poquito cómo va influyendo el ciclo. Yo en la selección lo uso como para saberlo y para oscilar cargas y tal, pero no hago un trabajo de fuerza específico donde, de verdad, que se es que mucho, o divida mucho entre la fase y el ciclo de cada una, porque, bueno, con el tiempo que tenemos, considero por ahora que no merece la pena. No, y después la situación, y después la situación entiendo, y gracias, obviamente, a tu experiencia, lo que estás explicando, que no es algo estándar, que no es un 2 más 2, son 4. O sea, tiene muchas variables. A ver, voy leyendo un poquito más. Hay una pregunta, por aquí está Moreno AGX, preguntaba, ¿qué jugadora de la selección de Venezuela, en los dos módulos que has trabajado, te sorprendió con su físico? Una jugadora que, tú has dicho, tiene un estado físico impecable. Impecable. A ver, un estado físico es individual también de la persona, porque depende de la posición, de la persona, de la forma de juego de esa jugadora, debería ir cambiando, sí. Pero es verdad que a todas jugadoras que me ha venido de Estados Unidos, he dicho que viene físicamente, viene fuerte, tiene mucha resistencia, tiene, bueno, sí, realmente no tiene a lo mejor mucha fatiga muscular. Bueno, allí normalmente se trabaja bastante bien. Si trabaja, si estás en Estados Unidos, juegas en Estados Unidos, en una liga potente, eso ya, no sé si pensarás mejor o peor en fútbol, ya te lo dice Pamela, pero físicamente, la verdad es que le meten mucha caña, porque al final en España un poco, como decimos a veces, muchas cosas salen de aquí, somos geniales todos, pero lo que pasa en Estados Unidos, luego va viniendo para acá, eso es así. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho ver también cómo trabajan, o la dinámica, es que yo, más que físicamente, a veces, la educación, entre comillas, que se tiene con respecto a la dinámica de trabajo, ¿no? Entonces, tanto las chicas que vienen de equipos europeos, como están hoy, yo te digo que sí que me han sorprendido, pues, ha sido como lo que más destacaría ahí. No quiere decir que otras chicas que vengan de otro sitio o no, pero como para generalizar la respuesta, sí. Claro. A ver, sigo leyendo, Omel Salazar pregunta, ¿cómo hacen para no chocar los entrenamientos de los clubes con los módulos de la selección? ¿Cómo es esa preparación y esa planificación de los módulos para que no choque después con la actividad de las chicas a nivel de clubes? Bueno, ¿chocar? No debería chocar porque nosotros, por ahora, estamos cogiendo fecha FIFA, entonces esa fecha FIFA simplemente está cerrada y entonces, pues, solicitamos que se va a hacer un módulo ahí y el club te tiene que ceder al jugador. Hay unos rangos unos días antes que tú las puedes solicitar o algo así, pero en sí, en la fecha de módulo que es fecha FIFA, pues es fecha FIFA. FIFA manda. O sea que, no, no hay otra. Es más parte de la planificación ya de la FIFA, ¿no? De una planificación internacional, se podría decir, de FIFA y las ligas a nivel internacional. Efectivamente, o sea, la FIFA, no sé cómo va, ahí ya me meto en terreno que no tengo ni idea, no sé cómo va, pero imagino que será la FIFA la que pondrá o hablará con los demás equipos para, con los demás clubes en general, porque esto va a muchas más grandes equipos para, pero, la verdad, sí. A ver, se cortó. Te escuchamos un poquito entre, te escuchamos un poquito entrecortado. Como que. A ver, este ya se, se entrecortó todo, la conexión está como, como saltando mucho. A ver si la recuperamos. A ver, si quieres. ¿Sí? Sí. Yo te escucho como con un poquito de delay y capaz el video saltando un poquito. A ver. A ver. ¿Mejor? Sí, puede ser, puede ser. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo de nuevo. Bueno, ya respondí a la pregunta de Omel Salazar. Gustavo M.L. en Bajo pregunta, ¿cómo afecta al jugador o jugadora este parón? Y luego, ¿cómo se va a trabajar para que vuelvan al día a día y no les afecte? Capaz no se les note tanto todos estos días de parón que, sobre todo en Europa, han afectado mucho. Pues, esa respuesta la querrían muchísima gente. La verdad, no sabemos, porque como no sabemos hasta cuándo va a ser, pues no sabemos la incidencia que va a tener. Cuanto más parón haya, peor. Es así, de simple, entre comillas. Realmente, yo a las chicas ya digo que las tengo en seguimiento y sé lo que van haciendo, más o menos. Están todas activas. Todas en su caso están entrenando. Obvio no es lo mismo que están en el campo corriendo, ni dándole al balón. Pero, bueno, por lo menos físicamente esas oscilaciones que podemos ver que bajan a nivel muscular, a nivel aeróbico, anaeróbico, pues la intentamos tener lo más controlada posible. Yo ahí no me meto, entre comillas. Si el club da a la jugadora un plan o lo que fuera, yo lo veo. Y normalmente hacen ese plan, porque están más enfocado a las tareas que están haciendo con ese club y el club sabe, o sea, la jugadora es del club. O sea, yo estoy para ayudar, pero la jugadora es del club. En el caso en el que el club no tenga nada o lo que fuera y tampoco tenga problema en que yo les mande, yo les mando algunas que tienen un plan para hacer en casa porque no puede haber nadie parada. Eso sí. Pero siempre en coordinación con el club, yo le digo, oye, mira, he visto el plan y me gustaría meter esto. Me dicen, vale, sí o vale, no. Y ya hablamos. Yo siempre me he generado la pregunta, ¿no? ¿Cuán difícil es para un cuerpo técnico de una selección nacional trabajar en tan corto tiempo con la selección? Porque, como tú bien decías ahorita, las jugadoras, y en el fútbol masculino es igual, los jugadores pertenecen al club, hacen día a día con su club. Y cuando tienen un partido de selección, después ustedes como cuerpo técnico solo tienen una semana, a veces menos de una semana para trabajarlos, de cara a un partido importante, de cara a un eliminatorio mundial, un partido sudamericano, un torneo corto. ¿Qué tan difícil es para ustedes como cuerpo técnico planificar, preparar y tener a su equipo muy pocos días de cara a un partido que es bien importante, de cara a un partido que, como digo, es clasificatorio mundial, es clasificatorio a un sudamericano? ¿Qué tan difícil es para ustedes trabajar con tanta intensidad y con tan poco tiempo? Pues es complicado, sobre todo, cribar lo que se va a trabajar, porque tú no lo puedes trabajar todo. No puedes. Yo como preparadora física, mi objetivo no es ponerlas en forma, es que yo no puedo ponerlas en forma en 10 días. Mi objetivo, sobre todo, yo digo, me dedico a recuperar. O sea, me dedico a recuperar. Sí. Porque hay mucha carga, doblamos todos los días prácticamente, hay jugadoras que están acostumbradas a doblar, otras que no. O sea, realmente es un grupo algo heterogéneo, entonces cada una tiene su necesidad totalmente, ¿no? Y sí que es muy, muy importante la planificación pre-módulo. O sea, nosotros no vamos al módulo en, bueno, ¿hoy qué hacemos? No. O sea, eso está súper cronometrado, obsesivamente cronometrado, qué hacemos en cada momento y todo lo que hay. Y luego nos dedicamos a modificar esa planificación durante el módulo, claramente. Pero sí que es verdad que todo no se puede. Yo en este anterior justo alguna me decía que están muy acostumbradas al tema gimnasio, otras no. Pues las que están acostumbradas al gimnasio alguna me decía, hey, profe, que es que cuando vamos a hacer gimnasio, que ya lo he hecho de menos. Digo, pues no, hoy no, porque mañana hay partido. Y yo digo, mira, yo me encantaría decirte que sí, porque es que yo también lo he hecho de menos. Pero tenemos una carga muy alta y hay cosas que no podemos hacer. Y eso, bueno, es así. Intentamos, cuanto más módulos tengamos, mucho mejor, porque así podemos planificar a más corto plazo y cuanto más corto, pues mejor, porque podemos incidir mejor en todo. Y al final, bueno, tú quieres trabajar X cosas y luego, yo qué sé, tienes un partido y luego quieres trabajar lo que ha pasado en el partido también. O sea, tienes que dejar un poco de hueco ahí planificado, pero como sin planificar, ¿no? Para hacer lo que haya que hacer. Sí, es que imagino es difícil porque hay jugadoras, porque no es lo mismo, digo, no sé, Deina Castellano, Lourdes Moreno, no sé, cualquiera, en su club, en el que tiene un rol, en el que entrena todos los días con las mismas compañeras, bajo un sistema de trabajo que viene haciendo durante semanas, y después traer a esa jugadora a la selección nacional y que se complementen en tres, cuatro días de cara a un partido. Entonces, siento que a veces jugamos o decimos, pero si esta jugadora o este jugador a nivel de club es tan grande en su club, ¿por qué en la selección no hace lo mismo? Y es que son roles distintos, es que son cosas distintas, son compañeros de trabajo, de selección distintos, y es normal que no engranen. Y digo, para ustedes como cuerpo técnico, vaya que debe ser complicado hacer, querer que todo salga tan bien en un tiempo tan corto, más allá de la capacidad o no que puedan tener los jugadores. Claro, yo, al final son grupos de personas, o sea, son futbolistas, pero son grupos de personas, y somos todo grupo de personas, y cada uno tenemos un rol diferente. En donde vamos. Y de hecho hay jugadoras que en su club juegan de una posición y en la selección pues están jugando a lo mejor de otra. Y es que no es lo mismo. Las jugadoras con las que te relacionas no son las mismas. Imagino, tendrás más feeling o menos feeling con ellas, lo que sea. Y es eso, o sea, la dinámica de trabajo siquiera no es la misma. Y cuenta además con que nosotros estamos implantando un sistema de trabajo nuevo. O sea, hasta que nosotros, y nosotros me refiero a cuerpo técnico y jugadoras, porque si las jugadoras no quieren, no podemos hacer nada. Eso es así. Y además a nosotros también nos es muy importante que ellas quieran. No es que queramos que quieran para poder hacer lo que nosotros queramos. No sé si me he explicado. No, no, es que queremos que estén cómodas, queremos... Entonces, hasta que nosotros no, poco a poco... Sí, no engranen ese proceso. Vayamos engranando ese proceso, claro. Entonces, ahora es que en su club tienes un rol, luego en la selección otro, y aparte en la selección se está creando uno nuevo. O sea que... Sí. A ver, su último módulo, si mal no recuerdo, fue en Italia. Uno de los módulos fue en Italia. Y las fechas entiendo que estuvieron muy cerca, ¿no? Con todo este tema del coronavirus, cómo lo afectó en Europa. Y ustedes terminando ese módulo, ¿les afectó de algún modo? ¿Fue complicado para las chicas viajar, para ti, para la profe Pamela, salir de Italia, viajar en Italia? ¿Se les complicó de algún modo? Porque creo que estuvo cerquita cuando se disparó todo este tema del coronavirus y ustedes terminando ese módulo. Estuvimos a punto, a punto de que teníamos el vuelo para un día y tuvimos que el día anterior ir corriendo a coger billetes al aeropuerto para irnos. Así. Porque, de hecho, no iba a ser en Italia, era en Turquía para el... Correcto. El torneo de Turquía. Y ya ahí empezó a haber problemas para llegar, porque ya estaba todo el tema de coronavirus activo. Y con el tema de Italia, pues hubo un problema. No pudimos ir a Turquía y nos enteramos una noche antes, así que tuvimos que cambiar los billetes corriendo para Roma. Y finalmente fuimos a Roma. Y no hubo ningún problema. De hecho, ya lo he agradecido, pero es que no dejaré de agradecer a todo el mundo, a las jugadoras, al cuerpo técnico, a todos los coordinadores de todos lados que han movido un hilo para que todo salga bien, porque de verdad, todo el mundo ha puesto de su parte y era una situación complicada. O sea, ahora miramos para atrás y porque cada uno estamos en nuestra casa, pero de milagro, ¿eh? O sea, de verdad. Sí, que fue sobre las calles. Que yo casi no piso España. Sí, sí. Y claro, imagínate que son muchos destinos y... Bueno, fue un show, la verdad, pero todo bien. Y ustedes, como cuerpo técnico, imagino responsables de que las chicas llegaran bien a su destino, que consiguieran su boleto. De hecho, aquí para Madrid iba todo el mundo, prácticamente. O sea, y sí, yo ahí quedándome, oye, estáis todo bien, necesitáis... ¿Vais a dormir aquí? ¿No vais a dormir aquí? ¿Qué vais a hacer? O sea, porque era todo muy sobre la marcha. Entonces, sí, yo la verdad es que creo que estaba bien que, casualmente, cada uno del cuerpo técnico un poco iba para una parte del mundo y yo, al final, con muchas que iban a Madrid, pues yo viajaba con ellas. Y tanto a mí como a ellas, yo creo que nos sirvió un poco también estar acompañadas, claro, en esas situaciones. Claro. A ver, pregunta Gustavo hasta ahora. ¿Cuáles son los próximos módulos que se vienen con la selección? Si no estuviese todo este tema del coronavirus, ¿cuál es la planificación que ella tuvo junto a la Profe Conti, junto a la Federación, traían con la selección femenina? Bueno, en abril nos íbamos a concentrar en principio, no estaba confirmado todavía al 100% y menos con todo esto, pero pues obviamente ya no nos vamos a concentrar en abril, así que pues no lo sé, no lo sé. Entiendo yo que la siguiente fecha FIFA posible, ojalá nos concentremos, pero te estoy diciendo como... Es que todo se modificó. Como que ni idea, vaya. Porque igual FIFA incluso, no sé si cambiará alguna fecha o no, es que no tengo ni idea. Sí. Porque se ha movido todo tanto que... Sí, todo se complicó. Si no sé si mañana vamos a salir de casa, pues no sé cuándo nos vamos a concentrar. Claro. La verdad. Pero su planificación previa era para abril. Para abril, sí, era bastante cortita. O sea, tres semanas. Pues mira, estaban las dos opciones. No estábamos seguros aún. De hecho, en el módulo anterior se iba a confirmar 100%, pero con todo lo que ha habido, pues daba igual, la verdad. Confirmar o no, porque no iba a haber módulo. Claro. Pregunta Sammy R. Sánchez Salazar. En lo personal, ¿cómo fue tu sensación al ver a Deina Castellanos? Una de las mejores del mundo. Y si antes habías vivido la experiencia de tener una jugadora de ese nivel. Bueno, o sea, guay, bien. La verdad es que con Deina principalmente yo tenía muchas ganas de ver a jugadoras, no solo a Deina, también a Daniuska, sino a varias chicas. Daniuska de Portugal, Daniuska Rodríguez. Sí, sí, sí. Eso es. Tenía ganas de verlas porque, ya digo, como llevo dos módulos, en el primer módulo vi a algunas chicas y había otras que no. Y que gente hoy me decía, no, no, a esta chica la tienes que ver. Y vale, vale. Y nada, previamente, como siempre, hago contacto con todas las jugadoras. Y sí que me había presentado, pero presencialmente no las conocía. Y tenía muchas ganas de ver ya no, o sea, cómo jugaban, claro que sí. Pero para nosotros ahora mismo es muy importante, ya te digo, para ese engranaje nuevo que tenemos, cómo están con el grupo y cómo se coordinan y cómo, qué rol tienen. Bueno, para mí era muy interesante y ha sido muy interesante ver a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Qué grupo te conseguiste? ¿Cómo, cómo, cómo que qué grupo o qué? ¿Qué grupo te conseguiste? ¿Cómo viste al grupo? ¿Un grupo unido o un grupo más profesional que humano? ¿Qué grupo conseguiste en las chicas? ¿Cómo las viste? Si te tocara hoy hacer un balance de los dos módulos que han tenido. Pues para, para mí, realmente, que sea profesional y humano debería ir de la mano. Pero no siempre está, ¿eh? No siempre. No, no. Y es lo que queremos, que lo profesional y lo humano vaya. Porque si no creemos, o por lo menos nosotros, como cuerpo técnico, que el avance no va a ser el mismo ni mucho menos. Entonces, al final, yo estoy muy contenta. Y el cuerpo técnico también lo hablaba los últimos días, así con Pamela, comparando con el módulo anterior y tal, que era el primero, muchos cambios, muchos, como digo yo, que yo soy muy jiji, jaja, pero luego soy muy sargento, la verdad. Pero, con amor, ¿eh? Pero, pero bueno, es verdad que yo vi muchísimos cambios del primero al segundo. No todas estaban, claramente, pero sí que de las que estaban, vi que la dinámica era... Y con Deina, que ahí venía la pregunta, pues, bien. La verdad es que con Deina, muy bien. Ya tenía ganas de ver yo qué tal con el grupo, qué tal jugando y tal. Y bien, controlando mucho la carga, porque vienen de un club que también, que ahí trabajan con bastante carga. Y hay que gestionarlo como de otra manera, por esa parte. Pero bien, muy contenta. Pregunta Juan C. González, 0435. Verónica Herrera también es de esa camada. ¿Por qué no ha sido convocada? Verito, que por cierto, milita acá en Estados Unidos. ¿No lo han tenido ustedes en la convocatoria? ¿En los módulos? Todavía no lo hemos tenido en ningún módulo. Realmente, la convocatoria como tal, tendrías que entrevistar a Pamela para preguntarle. Pues yo sé, yo sé de, obviamente, sé de jugadora, porque es mi trabajo también. Sí, pero puedo estudiar también. Claro, he tenido que... Por ejemplo, con la seguimiento me es mucho más fácil seguir a las chicas que están jugando en España o en Europa que a las que están más lejos. Simplemente también porque a lo mejor tengo contactos con... que conozco gente en España o yo qué sé, otras cosas. O vienen a Madrid a jugar y yo voy a verla. No es lo mismo. Pero bueno, en este caso, Verónica, todavía no la he visto. Yo creo que va a estar por ahí, Verito. Súper joven, súper talentosa. Trabaja acá en Estados Unidos y ya tú decías lo importante que es para ustedes el nivel de trabajo y de entrenamiento que hay acá en Estados Unidos y que siempre eso potencia a la jugadora, al menos en el aspecto físico. Físico, sí. Físico, sí. Físico, sí. Físico, sí. Físico, sí. ¡Súper irritación, sí.